A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tu cuerdas mi llamada Te juro que no estoy desagrando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tu tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas Al retorno al que un día me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero que no olvide el amor de su vida En un par de días En un par de noches Uoh, uoh, uoh Dame solo tú Dame solo tú Otra vez, ni tú Mas si me olvides así Nunca fui el amor de tu vida Es imposible olvidarte Amor Julián Julián Afinísimo A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tu cuerdas mi llamada Te juro que no estoy desagrando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tu tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas Al recordar que un día me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero que no olvide el amor de su vida En un par de días En un par de noches Que no olvide el amor de su vida Tal vez solo tú O tal vez ni tú Mas si me olvides así Nunca fui el amor de tu vida Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte En el mundo de mi alma Yo no siento un besosnido sin ti No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida No sé si me olvide el amor de su vida